Pero vamos, vamos, apúrense, es tarde, apúrate, cierra la puerta. Ay, vecina, aquí pues luchando con los pelados. Así es, vecina, ¿qué le vamos a decir? Hasta luego, vecina. En agosto de 1990, Alejandro Zavala Ortiz y Fermina González Valle eran los padres de una familia aparentemente normal. Algunos meses después, y llevados por su bajo nivel cultural y sus problemas mentales, manipulados por un charlatán espiritista, los llevaría a cometer un crimen sin precedentes. El asesinato de sus propios hijos. Hoy en Pasado y Confeso les ofrecemos el capítulo El Pacto de los Zavala. Señoras y señores, bienvenidos. El Pacto de los Zavala ¿Cómo dejaste que te despidieran? Ya cállate. No, pues solo a mí. Ese man va a cerrar negocio. Ay, mi Dios. Los dos sin trabajo. Ya cállate. ¿Qué vamos a hacer? Cállate. El Apleto no nos alcanzaba ni para darles de comer a los niños. Mañana. Mañana hemos de buscar. Decía de haber un camello por ahí. Mañana. Señora, le ruego. Hágalo por los niños. Aunque sea yo le limpio por unos sucrecitos. Por favor. No, señora. No hay trabajo. Le ruego. No, señora. No insista. Por favor. No hay trabajo. No hay trabajo aquí. A pesar de sus intentos, los Zavala no lograron encontrar empleo. La miseria se incrementó para la humilde familia, que pronto recurrió a una desesperada solución. La miseria se incrementó para la humilde familia, que es un hombre alto, flaco, con una cicatriz en la cara. Es mi padre. Es mi padre. Este espíritu está dentro de la casa. Eres un espíritu malo. Es un engaño. Solo usa el disfraz de su padre. Es el mensajero de Satanás. Yo lo sabía. Es el mismo demonio. Es el mismo demonio. Les está cerrando las puertas. Solamente traer mal y la desgracia. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Pino, Pino, ¿cómo lo hacemos para sacarle, Pino? Mejor se va, amor. Déjenme esa casa. Es un lugar maldito. Es la casa del diablo. Es una posesión de Satanás. Mamá, yo no quiero entrar ahí. Mejor nos vamos con tu familia. No alcanzamos. No podemos ir allá. No quiero entrar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir a dormir con los pelados? Entremos ahorita. Mañana vemos. No, mamá, no quiero entrar. Vamos, vamos. Mamá. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¡Mamá, el diablo! ¿Qué pasa aquí? Me va a llevar a mí y a mi hermano. Calla, calla, mija. Cierra los ojos y duerme ya de una vez. Ahí están otra vez. ¿Y qué es lo que le pasa a ese pan, oye? Lo que pasa es que no tiene trabajo y los niños tienen hambre. Pero, mi hijita, vaya a darles de comer algo. Me da un coraje verlo de así. No. 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 ¿Qué les pasa a esos niños que lloran tan temprano? A ver si les gusta esto que les traigo. Ay, mi Dios. ¿Para qué te molestaste, Adela? ¿Qué pasa? ¿Por qué no entran a la casa? ¡Shh! Es el diablo. Está ahí adentro. ¿Qué? Sí. Satanás. La casa está maldita. Es el diablo que ha entrado en el cuerpo de mi padre. Ave María purísima y tú lo viste. Nos dejó sin trabajo. No nos deja dormir. Ese pendejo se pasa la noche caminando por la casa. ¿Qué vamos a hacer, Adelita? ¡Vete! ¡Vete! Ahí está. Ahí. ¿No lo oyes? ¡No lo oyes! ¡No lo oyes! La superchería inculcada por el espiritista caló profundamente en las mentes impresionables de los Zavala. Su comportamiento anormal comenzó a afectar a sus hijos que abandonaron la escuela y sufrieron subalimentación. El 27 de septiembre de 1990, los vecinos decidieron actuar. Querían impedir que el evidente desequilibrio de los Zavala perjudicara a sus hijos. Era obvio que las acciones de sus padres los estaban afectando psíquicamente, pero el incremento de la superchería y la tensión en la familia podía conllevarla a consecuencias trágicas. Sin embargo, la acción positiva de la comunidad no logró en esta ocasión el final esperado. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Vamos, Fermina! ¡Es por tu bien! ¡Tengo que sacarlo, Adelita! ¡Tengo que sacar a Satanás! ¡Sí, pero cuando regreses ya no estará ahí! ¡Vamos! ¡No, no quiero! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! Buenas tardes. Buenas tardes. Durante 15 días, los esposos Zavala recibieron tratamiento psiquiátrico. El 11 de octubre de 1990, fueron dados de alta ante la presión constante de sus familiares, a pesar de su diagnóstico, esquizofrenia paranoide. En la historia presente se da un tema muy especial, y es el de confrontar la pobreza y la salud mental. En este caso, se mezcla el asunto de poder mantener una familia y no tener de qué proveer los alimentos a tres niños que en realidad no tienen qué comer. Se ve un padre y una madre angustiados. Pero se ve también como los dos caen en el consumo del alcohol. El consumo aparentemente anestesiante, aparentemente calmante, pero que en un contexto de una personalidad ya patológica, una personalidad esquizoide, ya se va desarrollando o aparece como un objeto disparador el alcohol y se va desarrollando un delirio. Un delirio que contiene temas diferentes. En este caso, aparece el tema místico, mágico, religioso. Estamos poseídos por un demonio. Confrontada a la mala suerte, entonces nuevamente lo que sería la mala suerte o realmente un conflicto social que estamos viviendo constantemente. Entonces, yo creo que empiezan a caer todos los valores. Existe una crisis en los valores y no se puede ya medir nada. El delirio empieza a tomar fuerza y empieza a tomar raíces y empiezan a confluirse la interpretación, la imaginación y las alucinaciones. Entonces, lo que sucede es que se empieza a vivir, se empieza a tener la vivencia delirante de que en realidad existe un demonio y entonces hay que extirparlo, hay que sacarlo. Y entonces, en ese momento, todo el resto de la historia llega a consumarse con hechos tan trágicos como el que hemos visto. Tiene que ayudarnos, padre. ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, padrecito. Nos persige todos los días y más por las noches. A veces asoma como un animal. Otras veces... con el cuerpo de mi suegro. No te preocupes, enséñame el lugar. Yo te ayudaré en todo lo que esté en mis manos. Gracias, padre. Espíritus malignos, os conjuro, salí de aquí en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os conjuro, salí de aquí... A pesar de la bendición de la casa por el párroco del lugar, la obsesión de los Zavala continuó en los meses siguientes. Espíritus malignos... Sin recursos para dar a sus hijos comida y escuela, sin el mínimo de cordura para buscar un nuevo empleo, Alejandro Zavala y Fermina González caerán lentamente en una crisis definitiva. No sé. A veces me da que pensar. ¿Pensar qué? Que de verdad están poseídos por los demonios. No sé, mi hijita. Con tanta cosa que soy hoy en día, ¿quién sabe? Y lo único que te digo... es que ese mal se está dejando llevar por la loca de su mujer. Sí. Y los únicos que sufren las consecuencias son los niños. Pobrecitos. A mí también me da pena. Y si por mí fuera, nos traería vivir aquí. Pero no se puede. No se puede, Juan. No se puede. Siempre la plata. La maldita plata. Vete. Sal de mi casa. Vete, Satanás. Sal. Sal de aquí. Vete, pendejo. Ina, te traje un poquito de comer. No quiero verte. Fermina. No quiero. Soy yo, Adela, Fermina. ¡Vete! ¡Que te vayas! ¡Que te... ¡Argues! Quiero verlo. Sé que está ahí. Sé que sigue ahí. Se mueve. Está como jugando. ¿Pero dónde? ¿Dónde está? Espera. Espera. Lo tengo. Está dividido en dos. Está dividido en dos. Está dividido en dos. Está dentro de tus hijos, primo. Está dentro de tus hijos, primo. Doö. Bien. No. No. Eso mo業. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Es necesario que tomemos conciencia de la necesidad de cambiar social y culturalmente y veremos cómo el demonio por sí mismo toma vuelo de regreso al infierno. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!